El Deporte de la Natación Mi pasión por la natación empezó cuando yo tenía 10 años. Mis papás me sugirieron empezar a practicarlo y después me fui motivando, me fue gustando y hasta la fecha me encantan. Lo que me motiva de este deporte es la sensación del agua, mis entrenamientos, amigos, compañeros, las competencias. Es lo que me encanta de este deporte. Mis últimos logros han sido que en el mes de noviembre del año pasado logré 7 medallas en el primer lugar individual y logré clasificar a los nacionales que se llevaron a cabo en diciembre del 2022 en Cancún, Quintana Roo. Logré el tercer lugar en el 50 metros mariposa en la categoría 13-14, el tercer lugar en el 100 metros libre en la categoría 13-14 y el primer lugar, categoría 13-14, 50 metros libres. Lo que me llevó a ser clasificada a los Juegos Nacionales PONADE que se llevarán a cabo en mayo de este año, lo cual es por grandes resultados. Quisiera lograr a corto plazo clasificar a los centroamericanos de natación del verano 2023 que se llevarán a cabo en El Salvador y a largo plazo, como el sueño de todo atleta, pasar a los Juegos Olímpicos. A todos los jóvenes les aconsejo que hagan un deporte que realmente les guste, que lo hagan sin presión, que se diviertan, que todos los sueños se cumplen si realmente te lo propones, que le entrenen mucho y que le echen muchas ganas. Gracias por ver el video.